Nos parece una tomada de pelo lo que están haciendo. Todos sabemos que los concejales negaron el acceso a los vecinos a la mesa del agua. Entonces es como un doble discurso lo que hacen. Por un lado dicen una cosa, que están re preocupados, y por el otro nos sacaron a todos los vecinos. Justamente la gente de Juntos por el Cambio. Entonces uno se pregunta por qué mienten tanto, porque si realmente existiría un interés real en solucionar esto, no nos hubiesen sacado. O sea, es como, no sé si me explico, pero es un doble discurso que agota, realmente es cansador. Le llamó la atención que aparezcan todos estos reclamos juntos, de diferentes lugares, buscan quizás otra cosa, otra intencionalidad. Sí, estamos seguros de que la intención que tienen ellos es utilizar esta problemática que los vecinos venimos reflejando, que hasta se ganó un amparo, para su campaña política. Y no son los únicos. De diferentes partidos políticos están utilizando esto, que los vecinos nos tuvimos que preocupar, nos tuvimos que ocupar en el trabajo que realmente les corresponde a ustedes, porque es así, esto lo tendrían que estar haciendo ustedes. Pero hoy en día, como ya se ganó, como ya, digamos, a nuestra asesora les fue bien, y fue exitoso el amparo que llevamos adelante, hoy en día, dicen todos, es un problema real. Nosotros ya sabíamos hace años que es un problema real. Doctora, ¿de alguna manera creen que este reclamo a nivel político puede impulsar todavía alguna cuestión administrativa que siga ayudando a los vecinos con las roturas? Considero que el amparo movilizó un tema que venía siendo olvidado desde hace muchísimos años, y también revolucionó, de alguna manera, el interés de los ciudadanos para que realmente los que se tienen que ocupar del tema lo hagan. Nosotras con Angélica estamos acudiendo a distintos llamados de los vecinos, estamos caminando los barrios, obteniendo, bueno, todos los reclamos de ellos. Ahora venimos a una charla con el representante del consejo vecinal también, y de alguna manera explicando cuál fue el alcance de esta acción judicial, y también capacitando un poco, no solo a los usuarios del servicio de agua potable, sino a aquellos que aún no han tenido la oportunidad de convertirse en usuarios porque la empresa no llega con las obras a todos los barrios. Entonces, de alguna manera, capacitarlos también en sus derechos, siempre teniendo en cuenta, bueno, el derecho en sí, amparado por nuestra Constitución, y después todo lo que representa el agua potable en cuanto a la salubridad, etc. Estamos haciendo un trabajo que, la verdad, le corresponde a los políticos. Han aparecido ahora políticos muy nuevos, que inclusive no han incursionado nunca en la política, con soluciones mágicas. Realmente parece una falta de respeto y una inmoralidad que se use este tema del agua para hacer política. Y ahora descubren que la ciudad es un colador, cuando la ciudad hace 30 años que viene siendo un colador. Por lo tanto, bueno, desde nuestro lado, nada, escuchar a los vecinos, de mi lado como profesional, capacitarlos en lo que son sus derechos y explicar el alcance de esta medida. Yo considero que ya sería tiempo y sería la oportunidad, o sea, sería muy oportuno que el gerente Bentivecnia ya presente la renuncia. Me parece que sería muy moral de su parte renunciar, habiendo demostrado que, bueno, tal vez no tiene la llegada ni el alcance que necesita para darle solución a este problema y darle el paso a alguien que realmente tenga un mayor conocimiento, una mayor llegada sobre todas estas cuestiones hídricas.